Así que ahí donde está el Espíritu Santo de Dios comienza a abrazarte, que todo miedo, todo temor, aleluya, comienza a destruirse en este instante, comienza a orar, comienza a llamar, comienza a declarar que tú tienes autoridad, Dios nos dio la autoridad para que tú abres la boca, para que declares, para que profetices que todo un plan de enemigo en este tiempo, a tu casa no va a llegar, a tu familia no va a llegar, comienza a orar, Padre de nombre de Jesús Dios mío, ahora Señor, clamamos la sangre de Cristo, clamamos por estas vidas Señor, ahora mando de la gloria, que tu presencia comience a liberar, comience a sanar, todo espíritu de miedo Señor, se va a borrar de las vidas, de las casas, ahora, con desánimo, personas que no pueden dormir a las madrugadas Señor, o de insomnio Padre, ahora, ojamos Padre, para que tu presencia rompa con todo espíritu Señor, de la tiniebla ahora, la gloria, ojamos Padre, para que tu presencia rompa con todo espíritu Señor, como plan de la tiniebla en las vidas, Padre, tus hijos no lo son, para que tu presencia rompa con todo espíritu Señor, no hay plan de la tiniebla, que toque tu familia, reclama, lo que dicen esta noche, sientan mi espíritu, que cadenas se van a romper, cadenas se van a romper, no hay coronavírus para los hijos de Dios, porque hay una sangre que venció, que venció, que venció y esa sangre la que clamamos, la que clamamos y estamos cubriendo en el nombre de Jesús, para que ahora oramos todas las naciones, Señor oramos, Señor, por Francia, todos unidos, Italia, Señor oh Dios mío, tú que se encomia, Padre tú que se encomia, Señor, que nos alcance, Padre todas las naciones que nos afectaban, Señor por todo lo que se está viviendo, porque ahora te pedimos, Señor, te pedimos misericordia te pedimos misericordia, Señor misericordia, ahora, Señor oramos, el día, misericordia, misericordia ahora, oh Espíritu de Dios oh Señor, ahora, Padre, ahora, ahora, vamos únete con alguien, tomaré la mano de tu esposo la oración tiene un poder sobrenatural la oración, la oración, la oración, la oración, la oración tiene poder, comienza a orar ay, con tu esposo, tomaré la mano hay un poder de unidad, hay un poder de unidad no importa que estés hablando de misterio no importa la denominación nadie dice una palabra, tiene unidad hay poder, hay poder, hay poder, hay poder únete con alguien, únete con alguien intercede que esa intercepción está salvando a alguien alguien está hablando como puedes, tu hermano, digo, vamos hola, 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 hola hola por alguien, hola por las naciones hola, hola, porque por la acción la oración está salvando a alguien tu oración está salvando a alguien oh, extraño a alguien 용ido de género y convertirse un increased rome hace más y Gracias.